Hola, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Leonardo ¿Qué auto trae Leonardo? Traigo un hito más modificado ¿Qué decirle a la gente que le toma tantas fotos? Muchas gracias por tomarle fotos y que... ...es el trabajo de tu sueño ¿De qué club eres? De tu club, de los más descartamentos de tu club ¿Podemos grabar tu hermoso auto? Sí No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Nos어� trains ahora? No, no, el fruto No, no No, no, no No, ¡ult eta valiente! Gracias.